Aprovechamos la tranquilidad de esta jornada en el viejo continente para repasar las recomendaciones de los analistas tanto para Estados Unidos como para Europa. Respecto a Estados Unidos, hoy hay un interesante artículo en MarketWatch en el cual los expertos no se creen esos máximos históricos vistos en Estados Unidos. Aunque aceptan que se han marcado máximos históricos, advierten, por ejemplo, Andrew Adams de Raymond James. Estamos en un mercado de traders que están haciendo apuestas a muy corto plazo y que huyen de posiciones fuertes a largo plazo porque las valoraciones están altas. Dice este experto que hace mucho que teníamos que haber tenido una corrección de entre el 10% y el 15% y que hasta que no tengamos un retroceso significativo, muchos inversores de largo vamos a mantenernos al margen. Mientras tanto, los traders están comprando con cada caída y vendiendo con cada subida, con lo cual están haciendo que subidas y caídas sean más pronunciadas. Otro experto también en este artículo de MarketWatch dice que el mercado de Estados Unidos está sobrecomprado, que ha subido demasiado deprisa y que está sobrevalorado. Este sería el momento de recaudar dinero para una próxima retirada, añade. Y aquí, en Europa, ¿qué hacemos? Pues el experto David Galán, en declaraciones exclusivas a Bolsamanía, dice que hay que aprovechar la corrección, tal vez esperar a que caigamos un poco más para entrar en valores del viejo continente que lo han venido haciendo bien. Dice, creo que quizás se podría apurar algo más e intentar entrar más abajo. Y una vez termine la corrección, yo apostaría por aquellos títulos que hayan funcionado mejor. En Europa, los que vienen funcionando bien, por ejemplo, son A, B y B, ASML Holdings, Bayer, Unilevel, Unibail, Rodamco... Señala estos valores en Europa y aquí, en España, añade otros títulos, como por ejemplo, Técnicas de Unidas y Rompiera los Máximos de 2014. Dice, todo apuntaría a otro tramo de subida, hasta los máximos históricos en 49 euros. Y le gustan también títulos como Red Eléctrica, Enagás, Viscofan, Ferrovial o Amadeus.